Hoy en América Latina se está redefiniendo si se impone una oleada revanchista, retrógrada, anti-igualitaria o al contrario, el horizonte igualitario bajo formas renovadas y aprendiendo de errores se expande con mayor ímpetu, no solamente en el continente sino en el mundo. Álvaro, muchísimas gracias, un placer como siempre poder charlar contigo, tratar de entender qué es lo que está pasando en la región, entiendo que es complejo, pero hablar de neoliberalismo que en algunos sectores se había planteado casi como algo indiscutible, se podía discutir otras cuestiones pero la democracia neoliberal era en donde había que navegar, en ese contexto Chile, que era casi el showroom de ese neoliberalismo, funcionaba de esa manera, casi como el lugar donde funcionaba bien supuestamente, en el último tiempo ha sufrido una cierta lógica de derrumbe eso. ¿Cómo analizas los procesos neoliberales en la región y cómo lo entiendes, obviamente incorporando a Bolivia en este análisis? América Latina es un escenario, un territorio de las disputas más intensas a nivel político yo diría casi en el mundo, porque por una parte es un lugar donde se implantó tempranamente y a la fuerza, a la mala, políticas de expropiación de los bienes públicos, el neoliberalismo, regulación, desregulación, pérdida de derechos laborales, apertura de mercados, debilitamiento del mercado interno y toda una lógica y un sentido de entender el mundo de que por ahí se iba a encontrar el bienestar de los países. Eso entra en crisis a principios del siglo XXI y América Latina, con problemas, con limitaciones, pero con grandes resultados, es el primer lugar donde se experimenta formas posneoliberales de organizar la sociedad. Y de hecho te dio toda una oleada roja o rosa en el continente, que mostró que se podía pensar un mundo más allá de privatizar, concentrar la riqueza y someterse a los mercados internacionales. Y eso ayudó a que el continente tenga el proceso de mejora de las condiciones de vida de la gente más humilde, más importante de los últimos 70 años. Pero ese también ha presentado problemas. Ahora se da que ni hay una presencia absoluta del neoliberalismo, ni hay una presencia triunfante del posneoliberalismo. Entonces es un estando de disputa. Es como que si fuera un momento de coexistencia catastrófica, de oleadas neoconservadoras y oleadas progresistas. Y no se define cuál va a ser la tendencia del continente. La primera oleada progresista mostró grandes resultados, pero también mostró limitaciones. Pero el neoliberalismo recargado 2.2, digámoslo así, mostró que también tiene patas cortas, porque se fundó en una lucha contra la igualdad, fundada más en el resentimiento, el odio, y no es un proyecto de sociedad. No es un proyecto de... No puedes construir un horizonte de sociedad a largo plazo basado en la revancha. Y por eso también se cae. Entonces es un escenario donde no se define cuál va a ser la tendencia general del continente. Se está peleando para ver cuál es la tendencia. Y en esta disputa entre neoliberalismo y postneoliberalismo se están poniendo en juego las disputas de cómo va a entenderse la democracia. La democracia como contención de la plebe, como fronteras y barreras para concentrar riqueza de pocos, o democracia entendida como igualdad. Como igualdad de las personas para acceder a servicios básicos, a educación, a salud. Igualdad de las personas para tener reconocimiento y derecho a participar en las decisiones del país. Derecho de las personas a decidir sobre su vida, sobre sus cuerpos, en el caso de las mujeres. De los indígenas a ser reconocidos como ciudadanos plenos, con derecho a ser albañil o presidente sin ningún tipo de restricción, ni de barrera de casta, ni de apellido. Entonces, eso también está en disputa en el continente. Se está redefiniendo lo que se va a entender por democracia, como un hecho de igualdad, democracia de igualdad, yo le llamo, o democracia de contención o de desigualdad, que en verdad surge como una revancha, como un ataque, como un resentimiento a los procesos de igualación social que se quieren, se están dando en el continente. Entonces, tienes un escenario extraordinario de luchas, de disputas. No es un escenario tranquilo, es un escenario complicado. Nadie puede definir que tiene la victoria asegurada y solo la lucha en el terreno, las articulaciones sociales, la capacidad de convencer, de mostrar resultados favorables, de aprender de las derrotas y de los errores cometidos para volver a relanzarte, va a definir el futuro del destino del continente para las siguientes décadas. Hoy, en América Latina, se está redefiniendo si se impone una oleada revanchista, retrógrada, anti-igualitaria, o al contrario, el horizonte igualitario, bajo formas renovadas y aprendiendo de errores, se expande con mayor ímpetu, no solamente en el continente, sino en el mundo. ¿Cómo se puede poner en juego versiones de gobiernos populares, progresistas, cuando vemos en el camino cómo las justicias utilizan lógicas de lawfare persiguiendo a la oposición y lo que está pasando en Bolivia, lo que pasó en la Argentina? ¿Cuáles son los ejes que complejizan la posibilidad de que los gobiernos populares puedan avanzar con sus modificaciones? Son varios, inevitablemente. Uno de ellos, el que tú mencionas, el de la justicia. Si la justicia se convierte en una oficina coercitiva de los ministerios públicos, de los gobiernos, para acallar voces disidentes y atemorizar a las clases populares, o la justicia se usa como un mecanismo de protección de las personas respecto al propio Estado y a sus derechos. Pero otros de los ejes claves son el económico, el de la construcción del sentido común y el de la relación entre gobiernos populares y base social. Decía el tema económico, porque un gobierno progresista tiene que mostrar que lo hace mejor que los gobiernos neoliberales. ¿Y qué es hacerlo mejor? Que la gente esté con más necesidades satisfechas. Que la gente sienta que tiene más oportunidades. No las pequeñas roscas de él y de él, que siempre han tenido las oportunidades, sino la gente de a pie, el taxista, el hijo de la vendedora, el profesional de primera generación, de la familia que viene de una provincia o de un barrio popular, el obrero, el pequeño empresario, los que puedan. Y un gobierno progresista tiene que mostrar que es capaz de darles a ellos mejores oportunidades, más reconocimiento y mejores opciones de obtener ingresos que es lo que hace un gobierno neoliberal, que concentra los recursos y las oportunidades para pocas personas. Y mostrar que eso es sostenible, que eso es durar en el tiempo. Ese es un gran reto, es muy difícil, pero justamente por eso surgen los gobiernos posneoliberales, por el fracaso de los gobiernos neoliberales que no dieron una respuesta positiva a las expectativas de las clases populares. El segundo gran reto es la capacidad de transformar el sentido común, es decir, la representación del mundo. ¿Cómo ordenas lógica moralmente el orden de las cosas? La derecha, los gobiernos neoliberales, diferenciaron entre vencedores y perdedores, los que tienen mérito y los que son ignorantes. Entonces el mundo era para los ganadores, pocos, y el resto perdieron, entonces no son parte de este mundo, son los desechables. Pero ahí se desechaban al 80% de las poblaciones. Eso no era un hecho práctico de economía, era un hecho mental. La gente lo aceptaba y corría detrás de esa ilusión. Y luego vivió frustrada de que el espacio de ser vencedor o de ser ganador era para pocos. Entonces hay que sustituir la imagen de vencedores y de ganadores, de emprendedores por otra imagen de solidaridad, de bienestar compartido. Eso se trabaja en el cerebro, se trabaja en el sentido común, se trabaja en el orden moral con la que ordenas tú el mundo desde que naces hasta que estás por despedirte de este mundo. Esa es la batalla principal porque, si no, el neoliberalismo también se recicla a partir de nuestros propios esquemas mentales. Los podemos derrotar políticamente porque fallaron o cometieron un error económico una vez, pero vuelve a renacer en la mentalidad que ha quedado anidada, en esa semilla mala semilla que ha quedado anidada, en el alma de las personas. Eso hay que modificar, sustituir este individualismo, esta competitividad, este país de pocos, gobierno de pocos, ganadores pocos, por un país de todos, por un país solidario, por un país que incorpora y que avanza con todos, no que deja a los menos preparados atrás, sino que los espera y los jala, no los abandona. Entonces eso hay que sustituirlo en la propia mentalidad y en el propio comportamiento. Esta es la batalla principal, de hecho, es la batalla más difícil, la modificación del sentido común, del esquema lógico ordenador del mundo de las personas. Pensaba ahí los medios de comunicación y cómo funcionan en las lógicas, hablando del poder real, que no necesariamente es el gobierno que está a cargo de un ejecutivo y cómo los medios de comunicación juegan un rol en la construcción de esto. Pensando simplemente, por ejemplo, una palabra que tú has dicho, la llamada meritocracia, que ha servido casi como de funcional para justificar las desgracias de todo un sector de gente. Claro, pero los medios de comunicación tampoco son omnipresentes ni todopoderosos. Siempre tienen intersticios y uno tiene que saberlos aprovechar. Y luego también tiene que saberse crear medios de comunicación alternativos y también modos de reflexión territorial cara a cara alternativos. ¿Cómo han llegado los gobiernos progresistas al gobierno? Si son propuestas políticas compuestas por personas de clase media que tienen el empleo o una profesión en la universidad y punto. No son porque son millonarios, han llegado porque supieron aprovechar disponibilidad de las personas. Entonces los medios de comunicación también tienen sus límites. Tienden siempre a orientar y manipular, pero si eso no coincide con la realidad, también se derrumban. Ahí es donde uno tiene que saber aprovechar para estar en esos medios, para hacer cosas por fuera de los medios, pero ante todo para promover formas de construcción de conocimiento, de construcción de sentido común, de construcción de información que no esté sometida a esta dictadura del dinero y de los grandes medios de comunicación. Entonces también es otro gran reto para las propuestas políticas progresistas que están en la oposición y que tienen que llegar a ser gobierno, pero también para los gobiernos progresistas que llegan al gobierno y que muchas veces se dedican solamente a la gestión del Estado, dejando de lado la lucha por la información, la comunicación y el sentido común. Yo alguna vez decía, es tan importante como un buen ministro de Economía que haga que la economía crezca 2% o 3%, es tan importante eso, como un buen centro de investigación, un buen comentarista de televisión o un buen analista o un buen escritor que haga que jóvenes, que haga que televidentes, que haga que lectores, que haga que estudiantes de la universidad puedan tener otra manera de entender el mundo. Eso es tan importante como lo primero. Dos cosas, una de ellas pensaba en estas lógicas que a veces plantean los sectores de poder, lo decían en el encuentro, estatismo para los sectores poderosos y ricos, neoliberalismo absoluto para el resto de los sectores. ¿Cómo juega eso en la construcción de democracias con falencias? Claro, pues se nos vendió la imagen de que el Estado es un mal administrador y que hay que privatizarlo, pero ellos usaban el Estado. Los ricos se volvieron ricos porque ellos agarraron el Estado y agarraban los créditos del Estado, los emprendimientos del Estado, las empresas del Estado, los favores del Estado para hacerse ricos. Y al resto les decían, oye, no, pues estamos en neoliberalismo, el que compite y el más eficiente que salga adelante. ¿Qué eficiente? Ellos salieron adelante porque convirtieron el Estado casi en una propiedad privada. Entonces, en verdad, la idea de el Estado es un mal administrador, que la libre empresa y el mercado es el mejor regulador de la riqueza, es una estafa, es una farsa, es una farsa para incautos. Ellos siempre han usado al Estado. Lo que está en debate no es si el Estado es necesario, sino el Estado para quién. ¿El Estado para usarlo en favor de los ricos? ¿El dinero del Estado para pagar las deudas de los ricos en los bancos? ¿Las empresas del Estado para pagar o para transferirlas a propiedades de los privados? ¿O el Estado que usa el dinero, los créditos, las tasas de interés, la regulación de la inflación, las empresas públicas, los impuestos, para darle salud a los ancianos, para darle educación y universidad a los jóvenes, para darle empleo y salario incrementado a los obreros? El Estado siempre va a estar ahí. El Estado nunca ha desaparecido. Solamente hicieron un acto de ilusionismo colectivo en el que el Estado seguía ahí, pero favoreciendo a unos cuantos. Por último, Álvaro, me interesa preguntarte cómo es el posicionamiento de ustedes hacia el 3 de mayo, elecciones en Bolivia. Le pongo un ligero signo de pregunta, porque la verdad es que cada acción que vemos del gobierno de facto da la sensación que en cualquier momento pueden cambiar las reglas de juego. Yo lo hemos visto con este allanamiento en el cual robaron inclusive documentos de Evo. ¿Cómo analizan de aquí a las elecciones del 3, inclusive con encuestas que dan muy favorable al MAS? Las condiciones para unas elecciones libres, transparentes, no están dadas. Pero no podemos dejar de concurrir a las elecciones. Tenemos que concurrir. Ellos están usando el temor, el chantaje, la persecución judicial, para intentar debilitar nuestras movilizaciones, nuestra campaña, para estigmatizarnos. Pero en elecciones están cometiendo un gran error. En elecciones la víctima se convierte en triunfante. En Bolivia, dame una víctima, te daré una victoria. Es lo popular. Y persiguiendo a una secretaria que lleva una fotocopia de Evo, deteniendo a una persona que recibió una llamada de Evo, entrándose a la casa de un diputado para sacar libros de Mao Zedong y mostrar que esa es una prueba de terrorismo. Ese tipo de barbaridades que uno pensaba que habían desaparecido desde los años 70 y 80, reaparecen acá, pero crean una narrativa heroica. Ellos quieren intimidar, pero desde el punto de vista de lo popular, te muestran como víctima, porque están abusando. Y si eso lo profundizan, se da un quiebre, un quiebre de tolerancias en la gente, que fácilmente puede revertirse en contra de ellos. ¿Cuántas torpezas más irán a cometer en las siguientes semanas? De eso va a depender si nosotros rebasamos el 40%. Estamos seguros que vamos a ganar en primera vuelta. Las encuestas lo muestran. La derecha está más fragmentada. Todos tienen ambiciones, no tienen un sentido de país, sino el país para ellos es su bolsillo, es la dimensión. Entonces, nunca van a tener una mirada unificada del país. Nosotros sí. Pero, no te puedo decir yo con certeza, si es que rebasaremos el 40%, sí te puedo asegurar que va a haber una diferencia de más de 10 puntos sobre el segundo. Pero que vayamos a rebasar el 40%, no lo sé, no he palpado, no he visto la mirada de la gente, uno ahí se entera. Pero todo va a depender de cómo los agravios que nos están haciendo en la mentalidad popular se convierten en victimizaciones. Si eso sigue actuando así, el 40% está garantizado o más. Pero veremos cómo se comporta este gobierno torpe en estos momentos electorales que tienen un lenguaje propio y una sensibilidad propia que hay que saber entender, especialmente en lo popular. Gracias, Álvaro. Gracias a ti. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. Gracias por ver el video.